Como ya vimos en el vídeo anterior de la lista de cálculos astronómicos, conociendo la magnitud absoluta de un astro, podemos conocer a qué distancia se encuentra mediante esta expresión. A esos objetos que a través de los cuales podemos medir distancias se le llama candelas estándar, y son medidas secundarias ya que requieren de una calibración. Entre las candelas estándar se encuentran las estrellas variables, las supernovas de tipo 1A y las galaxias espirales. En este vídeo veremos las estrellas variables. En la década de 1910, la astrónoma Henrietta Swan Leavitt se encargaba de examinar placas fotográficas. Un día, examinando placas de un tipo de estrellas variables radiales, llamadas cefeidas, se dio cuenta que contra más largo era su periodo de oscilación, más brillante era la estrella. Y en 1912 publicó su trabajo en donde expone una ley empírica relacionando el periodo de pulsación con su magnitud absoluta mediante esta expresión. Estos valores de A y B son los que necesitan ser calibrados midiendo antes la distancia a cefeidas cercanas mediante paralaje o método Bade-Wasseling. Existen dos tipos de cefeidas, las clásicas de tipo 1, que son las más luminosas y por lo tanto con periodos largos, y las que se usarán para medir distancias lejanas, y las cefeidas de tipo 2, que son estrellas viejas y menos luminosas, y por lo tanto con periodos más cortos. Los valores más exactos medidos hasta el momento para cefeidas de tipo 1 son menos 2,78 para A y menos 1,35 para B, midiendo la luminosidad en el visible. Con estos valores podemos dibujar esta función. Y antes de que os estague la cabeza pensando por qué la función decrece cuando he dicho que ha más periodo más luminosidad, os recuerdo que la magnitud absoluta, contra más pequeño sea el valor, más brillante será. Aparte de las cefeidas, hay otro tipo importante de estrellas que sirven como candela, son las RR Lirai, que se les puede aplicar la misma relación pero con diferentes valores de A y B.